Tras las huellas de la historia Un hombre de medicina, un hombre entregado a su profesión, de buen verbo y amante de la naturaleza. El doctor Juan Vicente Rodríguez es el invitado para este lunes primero de mayo en Tras las Huellas de la Historia. Nació lejos de la ahora y ya por muchos años ha sido su casa. Yo nací en un caserío que se llama Vaca Muerta, que pertenece a Semil de Naranjo de Alajuela. Ahí nací, soy el producto de trece hijos, Hernán Rodríguez y Eterna Zablate González. Y después somos trece hijos, son Enrique, Elisa, Juan Vicente, yo soy el tercero, Amparo, Mari Eugenia, Nery, Néstor, Eliseo, Rodolfo, Ramón Luis, Magalita Flor y Hernán. El hospital Escalante Pradilla fue también su hogar por mucho tiempo, pero cuenta que ahora casi no lo visita. Casi no me gusta ir al hospital para no recomendar muchas cosas, sin embargo la gente me dice, doctor, ¿por qué no viene usted más? Aquí si lo queremos mucho, yo sé que se le me estima y esas cosas, pero por otro lado sé que ahorita con los arreglos que están haciendo, ojalá Dios quiera, como hospital regional y que hospital de referencia a los demás, mejor y esto salga adelante con un montón de especialistas que la caja debe contratar trayendo de fuera de Costa Rica o bien aquí los haga la institución. Con sus palabras se define muy bien. Me defino como una persona muy honesta, demasiado honesta y lo demostré en México con el sindicato, que usted ya le dio eso. Muy honesto, muy honrado, muy honesto, que va a pegar a las dos cosas. Sincero, yo necesito máscaras para andar en la calle. Puntual, aquí en Golfito, en México, me dicen, doctor, si no usted, tenía usted tal posición dentro del hospital, ¿por qué no llega tarde? No, si yo tengo tal posición, tengo que llegar temprano a decirle a usted, aquí se entra tal parte, porque usted tiene que entregar el servicio a lo que fuere, organizarse. Es un amante empedernido de la naturaleza y su casa lo deja en evidencia. Y aquí usted puede ver que son seis manzanas de montaña, también muy lindos. Soy amante de la naturaleza. Me entristece volver a ver allá para el Chiripó y ver muchos potreros que la gente no siembra, nada más quitan árboles, piensan en el dinero, piensan en esto, en el otro. No sé, tengo mis propias formas de pensar. Respeto muchas otras, pero no las comparto. Médico, a sembrar ahí en Quebradonda, yuca, sagú, maní, frijoles ahí en palmares, en maíz, tiquisque blanco, tiquisque colorado, de ahí voy. Y para un médico, ¿cuál es su opinión de la muerte? Creo mucho en Dios y en la Virgen y en esas cosas. No soy rata de iglesia ni mucho menos, pero sí leo la Biblia de vez en cuando. De manera que no, no le temo a la muerte, no. Una buena conversación que compartiremos este lunes primero de mayo en Tralas Huellas de la Historia a las cinco de la tarde y la repetición el viernes cinco de mayo a las ocho de la noche. Solo aquí por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las Huellas de la Historia. Personajes, vivencias, anécdotas.